hola qué tal soy virginia de ahora mística málaga y bueno como siempre agradeceros de que paséis un tramito de vuestro tiempo conmigo en esta noche en la cual quiero abordar un tema que es cómo hacer magia casera con un utensilio en común que es el que más vamos a utilizar en concreto son cinco recetas o recetario que voy a dar o rituales como lo queráis denominar que el factor más importante es la luz de las velas porque la luz de las velas porque miran las velas la verdad que son muy funcionales son muy efectiva no consume mucha energía nuestra y por supuesto también son rituales más efectivo en cuestión de rapidez es decir una vela es más efectiva que otras clases de rituales en este caso en el primero que os voy a dar primer ritual sería para aquellas personas oye pues que tenemos que hacer muchísimas cosas porque nos encontramos con muchísimos frentes abiertos no preocupaciones como tales no no vamos a cosas de ansiedad ni de estrés ni de problemas psicológicos no simplemente pues que queremos abarcar muchas cosas porque tenemos ganas de emprenderlas porque estamos en un momento de emprendimiento personal y terrenal y oye pues queremos pero la verdad es que no entra una expresión muy común en lo adolescente que es pereza tengo pereza y dejamos las cosas para un día para otro y para otro con lo cual al final pues nos sentimos frustrados pero por qué pues porque realmente no lo hacemos no porque no podamos sino porque la verdad es que no se nos apetece y es una lucha un poco absurda y una absurda o sea es algo interno que contrachoca no sé si me estoy explicando por una parte quiero hacerlo porque sé que oye que me va a venir muy bien hacer todo esto pero es que por el otro lado porque no se me apetece y al final acabo haciendo millones de cosas que no tienen nada que ver y tengo que culminar las tengo que culminar las tengo que concluirlas porque una vez empezada me voy a sentir frustrada si no las termino eso se llama faltarte fuerza la fuerza nunca mejor dicho de voluntad qué ritual voy a hacer sé que visto de fuera puede parecer un ritual que no sirva para nada pero garantizo que sirve para mucho en es una manera de recargar nuestras pilas como solemos decir lo que que al final llevamos a cabo todas las tareas que tenemos pendientes no esto como al principio de año siempre nos ponemos pues una reta y la de cosas que nos vamos a proponer de propuestas y algo de tres meses es que no hemos empezado ni siquiera la primera bueno pues estas son las propuestas que queremos hacer y que la vamos a terminar le vamos a poner un fin vale un buen broche para sentirnos realizadas y motivadas o motivados en qué consiste este ritual pues es muy fácil es encender siete velas una sería la blanca vamos a necesitar también cuatro de color roja y también dos de color amarilla recordar como siempre recuerdo que vela encendida es vela consumida con lo cual no se puede apagar y que por supuesto siempre hay que encenderla con mucho cuidado y a ver en qué sitio es el menos conflictivo pues oye intentando siempre de que no haya ningún pequeño incendio ni infortunio y que por supuesto cada vela debe de encender con debe de ser encendida disculpad con una serilla independiente en este caso este ritual es siempre llanamente colocar estas siete velas formando vamos a decir una v que ponemos en el pico donde comienza justamente la v pues ponemos la vela de color blanca la luz porque porque me falta salud me falta me falta esa esa iniciativa y la necesito la necesito porque es algo mío personal no es porque alguien me haya hecho un trabajo ni un amarre ni me haya trasladado ni ni me haya transmitido energía negativa soy yo o sea no hay más no hay más problemas soy yo misma conmigo misma entonces me coloco la luz de color blanca me la enciendo posteriormente si seguimos el lado derecho pues como si fuera una escalerita de forma escalonada voy a encender una de vela de color roja otra nuevamente de color roja y por último la de color amarilla por este lado exactamente igual porque esos colores porque la colpe de color rojo simbolizaría esa fuerza ese ímpetu de arranque que necesito vale esa fuerza y la de color amarilla porque significa que es la alegría es decir no me va a pesar y voy a empezar a hacer las cosas con muchísima más fuerza de voluntad con una vibra más alta y una energía muchísimo más positiva me voy a abrir los caminos y me los voy a andar qué día elijo para hacerlo pues el día más concreto de la semana y el más factible sería el martes regido astronómicamente por el planeta marte dios de la guerra de más conflictivo donde nos va a entrar más pereza energéticamente hablando y donde rompemos precisamente con esa barrera gracias a esas luces puedo encender un incienso por supuesto puedes encender pues por ejemplo el de la prosperidad porque quiero que prospere esas fuerzas o el de abre camino porque no es que yo quiera que se me abran los caminos terrenalmente sino el camino a esas energías que se me han parado están perezosas y las vuelvo a reactivar es un ritual muy fácil muy sencillo y de verdad os digo que si lo queréis probar para ver si realmente es efectivo hacerlo porque estoy convencida que os va a sorprender de una manera bastante grata vamos a seguir con el siguiente ritual este ritual en concreto es para superar una ruptura amorosa porque hemos intentado ya muchísimas veces porque con muchas veces que hemos vuelto nos hemos dado cuenta que lo que no ha podido ser no lo es y tampoco seguramente lo será sea porque nos ha llamado muchas oportunidades o porque directamente hayamos roto porque creemos que las personas que habíamos elegido como compañero compañera de viaje en lo que se llama el viaje en el amor pues no es la persona adecuada para nosotros vale que hacemos cuántas herramientas vamos a utilizar cuántas velas mira sería una de color plata que representa la feminidad la mujer cogeríamos también una de color dorada que representa el sol el hombre esto si estamos hablando en un ritual de parejas heterosexual si estamos hablando de una pareja de dos chicos por obviedad serán dos velas doradas que representa el hombre y si hablamos de una relación sentimental de dos chicas pues serán dos velas de color plateada que representan la feminidad pero ahora mismo lo estamos haciendo pareja heterosexual una vela de color plateada otra vela de color dorada vamos a utilizar también dos velas de color rosa otra de color violeta y por último una de color blanca como la vamos a encender bueno así que vamos a necesitar un plato bastante grande o una una bandeja quiero expresar o explicar una cosa que para mí es importante no porque la vela sea más grande va a ser más efectiva os lo digo porque sabéis perfectamente que existen los velones existen las velas también es que tienen la forma alargada tipo candelabro perdonar un inciso que voy a meter la mano donde no debiera también existen las velas huicana que tienen este tamaño sé que parece que son velas de cumpleaños pero no no lo son no porque una vela sea más grande más gruesa más larga es más efectiva que una más pequeña acordaros hicimos recuerdo que a la hora de hacer magia lo importante es la proyección es la intensidad que yo le pongo el sentimiento con el cual yo le enciendo que nunca se os olvide que siempre con una cerilla de madera diferente por cada una que voy a encender bien que voy a hacer me pongo la velita aquí y lo que vamos a hacer es una especie de cruz imaginamos que es una cruz y en el lado derecho sé que para ustedes esta es nuestra izquierda visualmente pero la mano derecha vamos a encender la vela o vamos a poner antes de encenderla colocar como yo suelo decir la vela dorada la que representa la masculinidad justamente en la izquierda la parte de los sentimientos y las emociones sería la de la luna que por eso es la plateada vale la mujer y en medio vale hacia arriba vamos a encender dos velas de color rosa dejando un caminito libre de una vela a otra lo que es desde la vela de color plata a la de color dorada voy a hacer un caminito en línea recta con pétalos de rosas blancas hacia arriba voy a poner dos velas de color rosa que son los sentimientos que se ha intentado pero no se ha podido forzar la situación y luego justamente donde está el caminito de rosas hacia abajo voy a colocar una vela de color lila o violeta que significa la transmutación necesito cambiar mis sentimientos porque voy a sufrir o puedo hacer de sufrir a la persona que ha estado conmigo da igual el equis de tiempo que sea sean muchos años meses o semanas quien nos dice que intensidad vivimos la cosa hay personas que me dicen oye es que llevo tres meses pero da la sensación que llevo tres años quien mide la intensidad del amor y de los sentimientos y de las emociones porque yo no veo de que haya una balanza ni nos puedan hacer una radiografía donde nos digan dónde está la medida del amar y del querer que a veces decimos que exagerada que parece que es que lleva siete años bueno pues mira a lo mejor el que lleva siete años pues nunca ha sentido esa intensidad vale y a lo mejor que lleva 14 pues si todavía siente esas mariposas en el estómago cuando vea su pareja que eso a mí me parece realmente precioso vale entonces queremos transmutar ese sentimiento por eso se eligen las dos velas de color rosa debajo de la de color lila o malva vamos a colocar abajo del todo la de color blanca ¿por qué? porque estoy haciendo un ritual en luz porque no quiero hacer daño porque quiero hacer esa transmutación sin dañar y sin forzar nada por eso en este ritual no se utilizan en ningún momento ya que es una ruptura que no hay posibilidad de reconciliación una vela de color roja ¿vale? porque la roja es la pasión y aquí no queremos una ruptura apasionada porque entonces una ruptura desagradable donde al final nos pueden mal los sentimientos negativos el reproche la agresividad y el me quiero vengar de ti por el miedo a que te vengas tú te vengas tú de mí porque yo te he hecho daño moral amoroso físico me da igual cada relación es un mundo y eso sí que lo estoy acostumbrada a ver todos los días y no soy nadie para juzgar a nadie cada uno entiende su propia historia y cada uno la anda a su manera y todo mientras ellos lo permitan es lícito y es respetable ¿vale? vamos por otro ritual por cierto antes de seguir el ritual este que es para superar esta ruptura ya que es muy mental ¿vale? pues sería un sábado un sábado porque los sábados se suelen utilizar muchas veces para limpiarse uno ¿no? es una manera de limpiarme también o de despojarme o desapegarme es por eso el mejor día regido por Saturno sería sábado ahora eso sí vamos a pasar un poquito al tema salud siempre normalmente suelo utilizar los mismos rituales pero es que ¿sabéis qué ocurre? no sabéis la cantidad de personas que me venís de manera recurrente con problemas de insomnio y por culpa del no descansar bien empiezan a haber patologías empiezan a haber migrañas, jaqueca, el sentirme excesivamente cansada te frustra porque al final te alteras el sistema nervioso si te alteras el sistema nervioso o sea el cuerpo es una máquina somos un robot, parecemos un robot donde cada órgano o cada cosa depende de otro o sea no nos sobra absolutamente nada creedme eso por el motivo que normalmente doy de forma muy recurrente como dormir bien mira que fácil esta vez colocar una V a la inversa son tres velas, no es más es la luna que representa la noche por obviedad es una vela de color plateada sería esta vez así y luego en un piquito de cada lado pondríamos la vela azul recordar que la vela azul siempre va a recordar nuestro estado mental representa nuestra mente por tanto encendemos la vela como queramos es decir da igual la dirección cuando yo nunca digo la dirección no es porque no la sepas es que da igual por donde empiece me da igual si empiezo por la dorada perdonad la plateada y luego un azul o empiezo por esta azul y voy hacia arriba a ver no nos compliquemos la vamos a encender igual y lo que importa es la función la proyección la intensidad con la que la queremos encender una cosa que sí que os diría por favor es que encendáis también yo creo mucho en el poder curativo de la lavanda abogo mucho por la lavanda pues oye podéis encender antes de dormir un ratito antes incienso de lavanda en lo que es nuestro dormitorio entiendo que hay veces que dicen oye es que huele demasiado no pues lo encendéis una hora antes y oye eso ayuda un poco a hay amor dando un buen clima para el lugar donde vamos a dormir y también una hora aproximadamente antes encendería la vela ¿qué día la podemos poner? pues obviamente el día es el propio el mismo día en el cual pues oye necesito descansar y necesito dormir vamos a pasar al tercer al tercer no al cuarto ritual que en este caso es para reconciliarnos con nuestra pareja sé de que este ritual lo vais a hacer muchísimas personas estoy convencidísima os invito a hacerlo y ojalá que sea lo más efectivo posible muchas veces entiendo de que queréis las cosas super ya porque la paciencia por desgracia a veces cuando hablamos de temas sentimentales con mucho que queramos echar cada segundo cada día parece que juegan en nuestra contra por favor darle un poco de margen a la magia porque no es una varita mágica y porque hay que darle su tiempo que normalmente no suele ser más de un mes después de haber terminado el ritual pero entiendo que muchas veces es super ya y no la magia no es super ya no hay nada que sea saco una varita y lo hago instantáneamente no funciona así y si algunas personas dicen que sí y que lo pueden hacer super rápidamente de que aún un día dos días vaya a tener lo que necesitáis os están mintiendo os están engañando e insisto que si uno se reconciliar con su pareja sea porque de forma natural estéis por llamarle destino para reconciliaros no para forzar o una reconciliación vale entonces esto voy a especificar que es magia blanca nada de atraigo amarro y retengo porque considero que me va a faltar un pulmón entero para respirar si esa persona no está conmigo vamos a hacer las cosas bien porque luego os arrepentís os arrepentís de haber hecho el amarre a esa persona porque luego precisamente y de forma irónica ustedes sois luego quien rompe la relación porque os dais cuenta que no era vuestra pareja y esa otra persona no os deja luego de rehacerla encima venís molestos o molestas porque oye es que no me deja hacer la vida claro es que no deberíais de haber hecho esa clase de magia que yo respeto quien la haga vale lo respeto pero no lo comparto bien vamos con qué vela vamos a utilizar en este ritual pues mira son ocho en concreto una sería de color blanca dos serían de color rosa luego sería una de color dorada que representa el hombre la de color plata que representa la mujer dos que son de color roja y por último la de color miel antes de nada voy a enseñar la de color miel miel de verdad de colmena vale miel de la que oye que podemos hacer así y la vamos abriendo que se va deshaciendo vale de la que solemos utilizar muchas veces los días 11 los días 22 que son números maestros espirituales que a veces hacemos peticiones pues para lo que sea ¿no? siempre en luz por supuesto y oye lo que queremos es endulzar por así decirlo amansar que no estoy hablando de magia mala insisto esa situación la situación no la persona ¿vale? lo especifico porque hay que medir muchas veces las palabras cuando una las dice yo siempre creo en el amor aunque veo mucho desamor pero también me encanta cuando compartís conmigo vuestra historia de amor cuando me hacéis partícipe que a lo mejor os he dicho oye que vais a reconciliaros y aunque creéis que es mentira y que es contra todos vuestros pronósticos al final sí que que lo hacéis para tener un buen fin oye porque no había encontrado todavía pareja y creéis que es algo impensable cuando lo digo o improbable y me hacéis partícipe de esas buenas dichas o sea que siempre por favor no me hagáis partícipe de cuando ocurre algo negativo que me dé también oye pues la satisfacción de cosas que hacen también felices no solamente desdichado o triste ¿de acuerdo? entonces ¿cómo vamos a organizar estas velas? pues mira forma de corazón la del centro sería la de color blanca porque insisto que es un ritual en luz un ritual que si de verdad está de que por destino llámalo como quieras o como queráis tengamos que estar juntos nuevamente pues que sea el luz luego esta parte la parte de arribitas una luz de color rosa y esta también ¿vale? la de color rosa porque son los sentimientos y las emociones luego justamente en la parte intermedia colocamos en nuestra derecha mano derecha la vela de color dorada que es la parte masculina y aquí en esta parte la de color plateada que representa la mujer vuelvo a hacer el mismo hincapié que he dicho antes si son una reconciliación de dos mujeres sería plata y plata si son dos hombres dorada y dorada en este caso lo digo como una pareja heterosexual por eso he dicho a la derecha siempre la de color dorada y la plateada la feminidad con lo cual representa el lado de nuestro corazón por tanto siempre va a ser la de color plata pero siempre va a estar asociada a nuestro lado izquierdo ¿vale? seguimos bajando el corazoncito porque nos vamos acercando al piquito ¿qué vamos a poner? la roja que es la pasión y la fuerza de nuestros sentimientos en positivo porque nos queremos porque queremos dar esa oportunidad y ¿por qué la de miel? pues oye porque no queremos que nos pueda los rencores porque no queremos de que oye nos pese el me has hecho el me dijiste si estáis empezando de nuevo estáis empezando de nuevo con todas las consecuencias una cosa que os digo muchísimo consulta porque si lo vais a hacer para echar reproches de vete tú a saber de cuándo del por qué o el cómo entonces nunca os vais a saber perdonar si no vais a saber perdonarlo pues entonces la verdad es que no merece la pena hacer una nueva reconquista o una reconciliación porque al final os va a pesar nuevamente los motivos de la ruptura y difícilmente vais a poder otra vez reconciliaros no tiene lógica si uno perdona o os dais una oportunidad o se os perdona a ustedes es para empezar desde cero y desde cero es desde cero que nos podrás coser o doler determinados recuerdos vale pero no empecemos con los reproches de echarlo en cara porque de verdad entonces lo que estáis haciendo ya os digo que mejor que no lo hagáis porque no va a servir absolutamente para nada vale alrededor de este corazón de luz muy bonito siempre se encienda por encender aquí sí que voy a decir que veras se empieza a encender es la de color blanca luego me da igual que sea la de la derecha o la de la izquierda rosas dorada plata roja roja y por último la de color miel voy a hacer un círculo alrededor del corazón con pétalos rojos blancos y rosas también plantas que son unas flores de color moradita es muy bonita que se llaman no me olvides me da igual si el no me olvides la encontráis secas o recién cogida el campo o de una tienda vale los pétalos obviamente sí que tienen que ser frescos vale para echarlos hacemos así un circulito blanco es la pureza del amor rosa la pureza de nuestro sentimiento rojo la pureza de nuestra pasión vale el no me olvides la pureza de que no quiero que me olvides que te quedes con lo bueno que estamos comenzando de nuevo luego en cualquier lado sea derecha izquierda arriba abajo ponemos incienso de amor que día es el mejor para ponerlo sería encenderlo en viernes regido por el planeta Venus también podríamos hacerlo en lunes regido por la luna la feminidad pero también el volver a comenzar tenemos dos días para hacerlo vale seguimos ya por último vamos a finalizar con un ritual que me lo habéis pedido muchas veces como tener suerte la suerte bueno la suerte siempre decir que es algo muy relativo y muchas veces pensamos que oye que suerte tiene tal persona o cual oye a veces la suerte no es que haya tocado su puerta es el resultado de su propio esfuerzo solamente que no lo va propagando y visto desde fuera parece que esa persona ni siente ni padece y que le cae todo regalado del cielo pero lo que yo estoy diciendo es una suerte diferente voy con una suerte de prosperidad sea juego de azar sea una suerte pues oye que me toca un algo oye porque tiene la suerte de conseguir algo que parece impensable y al final pues lo he conseguido pero está muy asociada esta suerte más bien a cosas materiales y a cosas aleatoriamente al azar con lo cual vamos a poner tres velas tres velas en una misma línea sería primero una de color naranja vamos a decir que la vela de la suerte es de color naranja porque es la que mayor fuerza vibratoria tiene la colocamos en el lado izquierdo recordad la parte del corazón ¿vale? luego vamos a coger una que es la que va justamente en medio que es la de color amarilla nos aporta alegría pero también habla de economía y la que vamos a poner en el lado derecho es la de color oro o dorada porque representa el voy a ver el brillo de esa prosperidad de esa suerte que yo necesito delante de las tres velas vamos a hacer de forma una línea o un caminito ¿vale? una vez que ya la hemos encendido de arroz ¿vale? la encendemos las tres y delante una línea de arroz el arroz siempre es prosperidad ¿vale? que no nos parte nunca para conseguir alimentos si tenemos hambre es una metáfora y luego en un círculo en la forma de las agujas del reloj vamos a hacer dejando dentro del círculo las velas y el caminito de arroz un círculo por obviedad de sal gruesa recordar que la palabra salario viene de la sal porque en la antigüedad te pagaban con sal era mucho dinero la sal con lo cual es de ahí el mito de la superstición de si se me cae la sal va a traerme mala suerte hombre por obviedad en la antigüedad te iba a traer muy mala suerte porque perdías unas cantidades de dinero bastante importantes si se te cae la sal ¿cómo la recuperas? es de ahí la raíz del mito de esta superstición de hecho normalmente la tiramos al agua si la podemos recoger si no la barremos y la tiramos a cualquier cubo de basura que os garantizo que no va a ocurrir nada pero también el círculo se hace porque un círculo se utiliza siempre como símbolo de protección quiero proteger mi buena suerte concluimos os doy las gracias espero que os haya gustado y corazones míos os voy a dar una buena noche soñadores no dejéis de soñar pues nos vemos nos vemos si no nos vemos Gracias por ver el video